hola que tal ahora presentando otro tutorialito de un guapango creo que se llama la sonda el caraví de los auténticos del río salve un solo para el compas mael seamos todos los que estén en el canal muchas gracias recuerden paciencia con los tutoriales que son bastante los los enlizas sale empezamos son del caraví en torno de me parece que era si no me equivoco y me ayuda llevo así do re mi creo que eso va sostenido y sol este va así esa es la parte inicial entonces no se quien fue sostenido la primera y luego sigue esto esta es la segunda parte empieza a... así sale, va a otra vez esta es la segunda parte y se repite dos veces esta es la segunda parte y luego sigue una tercera parte que es esta sale ahí las notas son las mismas nada más que va octaviado y sin octavia y ahí en esa parte se lleva al final es esta sale y luego va con la sin octava y aquí va el final sale sale entonces es la misma figura sale nada más voy a dar la última para que chequen al final ya ocupamos el rey de acá ahí es un juego con las notas pero ya es dependiendo de cada quien esa es la figura la delfina la delfina y ahora la chilea entonces ese es el son del caraval caravi caravi caravali algo así de los auténticos de arriba estamos compas suscribanse y denle al instrumento saludos Gracias por ver el video.